El Hospital San Vito, Juana Pirola, en colaboración con el primer nivel de atención del área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social de Cotobrus, promueve el acceso de la población indígena no be del Cantón a la consulta de nutrición. En nuestro país, en este grupo étnico se evidencia cada vez más la presencia de enfermedades crónicas no transmitibles como la obesidad y la diabetes, por lo que como una iniciativa para contribuir a la mejora de su estado nutricional y reducir el ausentismo de la población indígena a la consulta de nutrición del hospital, dos veces al mes una profesional de nutrición de este centro hospitalario se traslada a la eva y territorio indígena La Casona para brindar la atención nutricional desde el enfoque de la interculturalidad alimentaria.